Vámonos ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Wow! ¡Más sosopapo! ¡Me pegó! ¡El sol! ¡Sí! ¡El sol, hermano! ¡Y la sangre! ¡Y las tripas! ¡Y los cadáveres! ¡Ay! ¡Ese tiene... ¡Ese tiene problema de cuello! Bueno, bueno. Hola, chicas. Bienvenidos a lo que sería mi boda. Hoy me voy a casar. Algo me dice que... Hoy me casas. Tengo una pierna rota, pero no importa. Por el amor... Todo se puede, pero bueno. Vamos a hablar bien. Bueno, bueno. Hola, chicas. Vienes al nuevo episodio de Outlast. Lo que creo que este sería penúltimo o último, seguro. Porque al menos me menciona que estoy cerquísima al final. Estoy muy cerca. Y bueno, no sé cómo va a terminar esto. Ahí está la llave. Nuestro querido caballero no ha aparecido. Nuestro querido novio. No ha dado vista. Sigue hablando y hablando. Pero no lo veo. Oh, la sobra. Qué buena está. Tengo que salir corriendo para allá en cuanto tenga tiempo. Cerrado. Cerrado. Bien. Prepárense. Porque ahí está la llave. Sí. Bien. Esa llave tenía que ir para allá. Así que tendría que ir por otro punto de vista. Tengo que ir por acá. Por... Por un punto, pero no me acuerdo bien... Donde era. Bien. Estás tratando de ser paciente. Como todos los otros. ¡No se acercan a mi esposa! ¡No necesitan que vivir! ¿Qué pasa? Ah, no estaba... Tranquilo. 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 Vamos a ver lo siguiente. Vamos a tranquilizarnos un poquito. Vamos a mover esto un segundito. Vamos a abrir esta puerta un ratito. Vamos a seguir. Es como las otras. Como las otras. Como las otras. ¡Ay! Me confió. ¡Ay! ¡Fuck! Me vas a matar, ¿verdad? ¡Uy! ¡Uy! ¡Morí! ¡Ah! ¡Me morí! Bueno... Fue... Fue un casamiento distinto a otros que he visto. Pero bueno. No importa. Ok. Primera vez que me muero. No importa. No importa. No importa. No importa. Lo siento amigo. Pero yo me voy. No puedo ir por el punto de vista suyo. Por lo tanto tendría que ir por otro lado. Así que nos vamos a tranquilizar un segundito. Vamos a abrir la puerta. Vamos a cerrar esta puerta. Listo. Y confirmamos que no hay nada. Así que hay que esperar a que él venga. Creo que no me ve. Listo a la mierda. Hasta... Hasta nunca... ¡Uy! Saqué la cámara. Perdón. Se me olvidó el botón. Tú solo sal de acá. Sal de acá. Vamos. Dios mío. Dios mío. Qué miedo, boludo. Voy a terminar como ella solamente. Por ahí. Ahí está. Todos vosotras, putitas. Vuestro juicio. Vuestros pequeños ojos. Porcinos. Gracias por el cumplido. Hola, señor. ¿Qué le habrá pasado a este caballero, boludo? ¿Quién hizo esto? Bueno, listo. Se acabó. ¡Oh, señor! Tan rápido. ¡Wow! ¡Qué rápido! Bueno, se terminó. Hasta nunca. Ahora vamos a irnos por la puerta. Sin embargo, va a empezar la persecución en cuanto lleguemos allá. Pero no importa. Vámonos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, la salida! Gracias a Dios. ¡Vámonos! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay! ¡Wow! ¡Más sosopapo! ¡Me pegó! Yo intento. Y yo intento. ¡Eso es el enemigo! ¡Me está partiendo la cara! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Qué hago ahora? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Sí va a terminar! Bueno, no, en serio. Es que... Este... El juego puede terminar. Y no me imagino un final feliz en este juego. ¡Ay, no! Ahora, ¿qué? ¿Qué hago? ¡Qué hago! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Me estranguras! ¡Nooo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No me lo ponía así! ¡Colgado, boludo! ¡Nooo! ¡Ay! ¡Nuestro aniversario! Ya tampoco pensé en nuestro aniversario ¡Vamos! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Algo! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Algo está pasando? ¿Me morí? No, sigo vivo ¡Oh! Podríamos haber sido hermosos ¿Qué mierda pasó, boludo? ¿Qué pasó ahí? ¡Ni me di cuenta! ¿Qué pasó? ¡Lol! ¿Cómo terminó así? ¿Demasiado peso? Nota Está muerto El cirujano amateur Futuro padre Marido Sus tripas se hicieron tiras Y se le salieron de la barriga Intento no reírme Dios lisa Te juro que lo intento Ok Bueno, tienes que admitir que fue un final muy triste para ti Bueno, ahora puedes estar en el cielo con todas tus putitas Bueno, bueno, en serio, tranquilo Así que así terminó nuestro querido lunático Este sería el reemplazo de Chris Walker o algo así Bueno Ahora, bueno, aparecerá Chris Walker en algún momento porque ya no hay locos persiguiendonos Ah, nos escapamos del caníbal de Chris Walker y de este tipo Ah, y también de World Rider en algunas ocasiones ¿Ahora qué? Meriworld Ok Llegué a donde tenía que llegar justo Porque tenía que llegar acá, creo que esta era la salida Sí, toda la foto del padre El padre que tiene el ojo hacia un lado distinto, ahí Ahí está, ese ojo viene al frente, pero ese no Perfectamente podrías correr esto, pelotudo, pero no lo haces ¡Oh! ¡Lol! ¡No! Un momento incómodo, ahí está ¡Oh! ¡Es la iglesia, boludo! ¡Es casi el final del otro original! Una capilla ardiendo en la distancia Ni siquiera sabía que tuviéramos una iglesia ¿Dónde está Dios cuando se le necesita? Y Dios no está aquí, querido ¡Lol! Es cuando el padre se... Se crucificó y se quemó Bueno, lo quemaron, mejor dicho ¡Lol! O sea que... Las doce horas que quedamos dormidas Más las extra horas Que nos dejó dormido el... Irving creo que se llamaba, no sé seguro Fue el tiempo suficiente para que avanzara el Outlast 1 O sea, el Outlast original, no el DLC ¡Uy! ¿Esta pintura? WTF Una silla de ruedas ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¡Oh! ¡Son los soldados! O sea que ya... Acaban de llegar, o sea que ya es final, final del juego ¡Lol! ¡Lol! Te vi una cosa, he visto pollas y pelotas esta noche como para toda la vida Y no todas están unidas a un hombre Recojamos esto y volvamos al camión ¡Loco! ¡Es el doctor! ¡Es Traeger! El doctor Traeger Servir y proteger Policías corporativos Mercenarios Contratistas militares privados O como sea que les llamen ahora Están todos y... Están tan indefensos como el resto de nosotros Necesitamos salir Escapar Y dice, contra World Rider es imposible que le ganen Contra Chris Walker un poco Yo diría que Chris gana por... Un poco nomás Lol boludo y si hago río me verán No te quiero ni pensarlo Pero supongo que no porque... Sería algo raro Me van a empezar a perseguir Eso es interesante que me persiguieran Y me dispararan ¡Lol! Todos los equipos están utilizados a emplear fuerza de ETA Repito, todos los equipos fuerza de ETA Utilizadas mantén a todo lo... Mantén a todo lo que se mueva Ok, yo no me estoy moviendo Yo estoy quietecito Eh... Es una ilusión óptica el movimiento ¡Ah! Un documento Hace mucho que no había uno Creo que me salté unos cuantos solamente en todo el juego El engran... Eh... Rudolf Wernick Ok, el asunto Estimados señores Se ha establecido en el... En el terreno de trabajo de tal... De vuelta, por favor Se ha establecido en el terreno de trabajo de tal modo que la salida de Rudolf Wernick de los sistemas financieros y estructurales del monte Massive se produzca sin incidentes Su edad avanzada debería alejar cualquier sospecha de los contratistas y empleados Por los que fue apodado alegremente como el guardián de la cripta Ilegalmente hablando, murió hace años He sabido que ya no se ha programado el tránsito de los pacientes 14306-814279-1 Estamos entusiasmados ante el evidente potencial de beneficios del nuevo proyecto Mis investigadores han escudriñado en los archivos de Wernick y no han encontrado ninguna referencia a los tres Soñadores lúcidos Creo que podemos asumir con seguridad que Wernick estaba lo suficientemente distraído con el éxito del paciente Billy Hope Junto con su propia senilidad Como para ignorar el verdadero descubrimiento que tenía entre manos Incluso una mínima explotación de estos recursos es difícil de sobreestimar Solo espero que la nueva instalación esté suficientemente protegida como para poder permitir personal femenino Y así poder ver lo que sucede con mis propios ojos Atentamente el engranate Departamento de mitigación legal de Murkoff Wow O sea que hay otro lugar Hay otra zona donde están experimentando No solamente en el monte Massive Es zona de experimentos por el tema de World Rider Hay otro lugar Y quien sabe también ni siquiera están experimentando O sea que hay tres sujetos Y uno de ellos era Billy o los tres sujetos son distintos Que no me vean No sé que puede pasar Me he visto oficiales caídos en el sótano Asaltante desconocido Necesitamos vocación y médico No! Dios! Ese, ese, ese Ese dato lo conozco Creo que ese es El reportero Oye Oye Tú estabas partido por la mitad, ¿no? Ajá Te sacaron, Miró, te sacaron ¿Cómo hicieron para sacarte? No importa, adiós Stragger Fue bueno verte O sea que... El World Rider está libre Oh, Dios mío, está amaneciendo, boludo No me he dado cuenta No es la iglesia que está quemando Es que está amaneciendo Ay, qué bonito Ay, Dios mío, qué bella noche Qué bella noche para recordar, hermano Me sacaron siete traumas en este lugar Mejor dicho, me metieron No me sacaron, me metieron siete traumas Guardando Incluso ahora están guardando ¿Habrá persecución? Ay, loco, qué lindo No lo siento de verdad Pero se siente Ay, el sol, loco, el sol El sol Sí, el sol, hermano Y la sangre Y las tripas Y los cadáveres Ay, ese tiene... Ese tiene... Ese tiene problema... De cuello Ay, mira, tiene ojo Tiene un ojo... Espérate Parece amarillo o verde Será... Creo que es verde Oye... Ah, esto me suena desde el principio del juego El... Por acá llegaba yo Por esa puerta y luego gira acá y se prendía este televisor de repente Mira esta puerta sellada Mira esta puerta sellada Por acá había un loco En una de estas había una pila En esta ¿O no? Tal vez no Puede ser que me haya vuelto loco también, pero no sé Me quedan tres pilas todavía Ay, el baño, loco Qué lindo Ay, 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 ay Por favor, no me arruinen la felicidad Ay, está la puerta Ahí... Ah, estaba bien... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ese no es! A ver, espérate, ¿cómo bajo? Ah, mira las pisadas Ah, por... Ah, sí, no recuerdo Por acá estaba Ajá, yo... Tenía que ir por el cine acá Por acá Sí, sí, por el cine Señor Park ¿Cómo cojones se ha arreglado para seguir con vida? Hagamos un trato Usted me ayuda, yo le ayudo Ah... Por favor... Jeremy Blair Ah, sí, el chabón del principio Jeremy Blair El supervisor de mi supervisor Un hombre al que no le importaría haberme despejado en sal y violado a cambio de una promoción y unos martinis Está herido o muriendo, si es que no está muerto ya Intento sentir pena por él, de verdad Sin embargo, de ningún modo va a impedir salir de este lugar Dejado... Alejado... No será alejado, mejor dicho De la mano de Dios Vuelvo a casa, Elisa Lo siento amigo Pero no te voy a ayudar Adiós ¡Uy! ¿En serio? ¡Uy! Me apuñaló, boludo ¿En serio? Vos también... No, eh, pero... Protégete ¡Uy! 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 ¡No! O sea que Billy no está muerto todavía ¡No! 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 Igual que con Chris, boludo Fue casi igual No leí lo que estaba diciendo gritando No me jodas Bueno, gracias Billy o Miles, quien sea El que me salvó Uno de los dos Se dedo que es Miles Porque me parece que hubo un momento en que se mencionó que estaba vivo ¡Uy! Mira si le falta la cabeza. Bueno, adiós mi amigo. Te voy a grabar para la comunidad, para que vean lo que hizo. Ahí está su cabeza y pueden ver su cerebro. Su columna, una pierna así, muy bonito. Un señor muerto que forma parte de su sangre también. Hay otra pierna por ahí. ¡Ah! ¿Eso no era su cerebro? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Era la pierna! Yo pensaba que era su cerebro. Era parte del cuerpo y yo no me di cuenta. ¡Wow! No seré biólogo yo. Ahí está. Hasta de nunca, Maez. Digo, Maez, eh. Jeremy. Que la fuerza te acompañe. Hay un brazo suyo. ¿Y hasta dónde se fue el brazo? El brazo. El frazo. Señor sin cabeza había muy bonito. Bueno, hasta nunca. ¡Sí, hermano! Me escapé. ¡Ay! Los pajaritos sonando, la luz del sol. ¡Oh! No se ve nada. Obviamente, pero bueno. Le da su toque. ¡Ay, boludo! Sacamos. ¡Corre! ¡Corre! ¡Tú corre! ¡Ay! Estoy lastimado todavía. Bueno. ¿Por qué no estábamos uno de estos camiones militares? ¡Andre! ¿Pidió una entrada? O sea que... ¡Ah! O sea que este es el segundo espadrón que llegó. Merckx. Ok. ¡Oh! ¡Ahí está el helado! A ver. ¡Ay! Le vi... ¡Ay! A ver. Le vi la puerta. O sea que... ¿Dejé las llaves puestas? Y Maez dijo las llaves puertas. Digo, las llaves puestas. En serio, la dejamos puesta la llave de vehículo. A menos no lo rompieron cuando entraron. Hmm. ¿Esto está abierto? A ver. ¿Qué carajos? Me sobra la puerta. ¡Lol! ¡No me digas que ese es! ¡Miles! ¡Está vivo! Bueno. A lo mejor no vivo. Está... está poseído. ¡El Wolf Rider! ¡Lol! ¡Boludo! ¡Pero es el diablo! ¡What! ¡Salí! ¡Salí de acá! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Girá! 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 ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Lol! ¡Lol! O sea que... Escapó de... O sea que el Wolf Rider escapó. O sea que el Wolf Rider escapó. Necesito que entiendes el puente que estás cruzando aquí. Te harás daño irrevocable a la compañía. Puedes incluso estar cerca de algo como la justicia. Pero... Una vez que cliques el upload... Tu vida es terminada. Todo lo que te amas es f***. Pero es lo correcto para hacer. Luke... ¿Es sufrir a Murkoff vale tanto a ti? No. No. Eh... ¿Puedo tomar una decisión? ¿Es un TLC? No sé cuánto... Ah, no. Puedo tomar... Es una obligación. Si lo hago... Estoy muerto. Y si no... Pero tengo que hacerlo. ¡A la mierda! Listo. Se acabó. Y pum. Cerramos la computadora. Y así termina, boludo. En serio. LOL. Boludo. Así que, boludo. Ella escapó. Uy, de su blower. Termina el juego. Ok, gracias. Sé que hay documentos que me habré saltado. Porque... Los documentos siempre se hablan de los sujetos. Y... Bueno, me habré saltado unos cuantos, obviamente. Quién sabe cuantos me habré saltado en realidad. Y... Las grabaciones, no sé. He estado grabando con la cámara todo el tiempo. Pero siempre hay que apuntar justo el punto. Bien. O sea que... Todo lo que grabé... Se subió. Murkoff va a desaparecer con esto. Porque... Creo que grabé lo suficiente para que muestren que la empresa era unos desgraciados completos. Y Miles escapó. O sea... Miles fue posicionado por el World Rider. Bien. Eso es lo menos lo que yo capto. Y... Se escapó. Y va a desentrañar el caos sobre el mundo ahora. Quien sabe. Tal vez voy a buscar un nuevo anfitrión hasta que... Le sirva. Mmm... Algo... Claro, no sé. Pero bueno. Con esto termina Willis Blower. Así termina el juego. Perfecto. Así termina el DLC. Después de esto seguiría directamente a otras dos. Hablaron de una segunda ubicación. De algún segundo lugar por lo que tendrían nuevos documentos. De otro lugar donde se están experimentando. A lo mejor van a trasladar todo lo que es Murkoff. Allá. Para seguir con las... ¿Cómo se llama? La investigación. Y a lo mejor... Las dos tratan de eso porque no estoy seguro. Una segunda ubicación. Mirad. O sea que... Pueden haber miles. Por todo el mundo. Nadie sabrá cuál. Pero esta es la más importante será por eso. No sé. Pero bueno. Con esto termina el juego. Fue... Entretenido cuanto menos. Los juegos de terror nunca me agradaron a mí. Al menos nunca... Creo que... Nunca en mi vida he jugado juegos de terror. Más allá de los típicos... Shooters de terror. Porque eso es bueno. Menos lo acepto. Son shooters y... Sigo por esta clase de juegos donde no disparas. Sino que tienes que huir y esconderte. Nunca... Me atreví a jugarlos. Pero me encantan. Estaba muy bueno y te hacen pensar. Bueno. Vamos a seguir con los créditos. Vamos a seguir con los créditos. Si. Voy a terminar mientras tanto. Y lo dejo después con los créditos. Bueno chicos. Si les gustó el video. Suscríbanse. Tengan like. Para que te den la campana. Yo soy Fakutvess. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Y bueno. Mi boda salió mal. Esa es una parte importante del juego. La boda salió mal. Es que ese vestido no me gustaba a mí. ¿Qué quería decir? Era vestido blanco. Y yo no quería subir al altar con blanco. Jajaja. ¿Qué estoy diciendo? Bueno. Nos vemos en el siguiente video chicos. Adiós. ... ... No dije, dije que se suscribí. No estoy seguro. No importa. Ahora sí he visto. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.